Tiene por qué, cuando yo llegué aquí encontré muchos pibes, Samuel, Jensen, toda esa generación que después salieron, si fueron con la selección, si fueron con grandes clubes, jugando mundiales, y estos pibes me ayudaron mucho, muchos pibes acá de la foto, y yo encontré una persona que hoy está conmigo aquí, Mario Sanabria, un entrenador. Yo quería agradecer a Mario por todo, Mario. Yo conocí un señor, una persona, yo venía acá con 34 años, ya no era un joven, y él dice, mira, te voy a buscar una posición en la cancha, te vas a jugar de libre, y por la frente los pibes. Pero yo confío en vos, y eso para mí ha sido fundamental. Y en dos años yo fui el mejor central del fútbol, mejor defensa del fútbol argentino, y por qué? Porque ha tenido un entrenador que sabía la edad que yo tenía, y sabía los problemas que yo tenía, normal, porque no era ni un chico más. Entonces, eso me ayudó mucho, él hablando mucho con los pibes, Mario, gracias por todo. Hoy somos amigos, hace mucho que no hablamos, pero cuando nos encontramos es una felicidad. Porque para yo tener todo el suceso acá en Argentina, yo necesitaba del cariño de los argentinos. Y usted para mí ha sido muy importante, como entrenador y como hombre, gracias por todo. Y más una vez, yo quería hablar solamente de una cosa. Brasil, Argentina, cuando se abre, Uruguay, tenemos que tener una unión. Ayer yo venía en un avión y un pibe me habló, mira, ha tenido una pelea acá con los... No sé, no sé, ni en la Asamblea, yo quedé muy mal. Yo quedé muy mal. Yo quedé que News es más que todo esto. News no es pelea, es unión. Esos directivos, y los índios, los bravos, lo que sea, si quedan un poco más unidos, News va a ser grande, como siempre es News, que es grande. Entonces, por favor, la unión es más importante. Yo, Brasil, estaba jugando con Chile, yo hablaba con Mario, yo no vi el juego de Brasil. Yo mereí todo el partido, Argentina y Ecuador. Yo quería, yo, que Argentina. Imagínate un mundial de automovilismo, sin Senna, sin Chumaque. No, ese tiene que ir al mundial, Argentina. Nosotros, sulamericanos, tenemos que estar más juntos. Es la verdad. Porque los europeos se juntan, son fortes. Tenemos que parar de pelear. La pelea no ayuda a nadie. Yo quería Argentina y el mundial. Y gracias a Dios, se fue al mundial. Te digo una cosa. Ustedes pueden no tener un gran equipo, aún, pero ustedes tienen el mejor jugador del mundo. Y el mejor jugador del mundo empezó acá, en los días de hoy. Y ustedes, tienen que tener un orgullo, porque el mejor jugador del mundo es argentino. Yo quería Messi en Brasil, a mí me falta un jugador Messi. Traerme a Messi, con Neymar, con los jugadores que yo tengo. Yo no tengo Messi, usted tiene Messi. Y vamos a parar de hablar Messi en español, no Messi en argentino. Si fue joven, no importa, pero es argentino. Y merece el cariño de todos. Entonces, gracias a todos por el cariño. Y ustedes tienen acá un hinchas brasileño, que es News Old Boys. Gracias y buenas noches. Gracias.